El espectáculo Sumando Cultura, con ustedes la Escuela Municipal de Folclore, acompañada por el Cuerpo de Baile Erasmo Hernández. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Como ya nos han presentado, somos un grupo de monitores de la Escuela Municipal de Folclore de Telde. Y esta noche vamos a estar acompañados de nuestros compañeros, amigos y amigas del Cuerpo de Baile Erasmo Hernández. Y también, como no, del Grupo Atacaite. Grupos todos del municipio de Telde. Va a dar unas nociones de por qué vamos a tocar los monitores, lo que vamos a tocar hoy, nuestro compañero José Rodríguez, Pepe Rodríguez. Buenas noches a todos y a todas. Bien, nosotros nos hemos querido centrar hoy un poco en alguno de los aires, los palos más importantes, digamos, más alegres y más bonitos de lo que es el folclore tradicional canario, como es la isa. Es el más alegre y divertido. Se interpreta normalmente, fundamentalmente entenderé, de romería y todo tipo de actos festivos. La procedencia de las isas, de las diferentes isas que ustedes esta noche verán, lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido por el archipiélago. Pues son, es de la música peninsular, más bien de la Jota Aragonesa y esa zona del centro de España, ¿no? Partiendo de la base de que el folclore canario, según Lothar Siemen, es uno de los más ricos del mundo, bien digo, del mundo, la isa, al igual que otros palos de nuestro folclore, está extendida en diferentes islas del archipiélago, teniendo cada una sus características propias. Por ejemplo, nosotros, vamos a esta noche, vamos a empezar con una de las más espectaculares de todas, que es la isa del uno. Que es esta isa de la isla de Lanzarote, una de las características principales que tiene, es que tanto el solista como los bailadores destacan por su fuerza y su dificultad. Para todos ustedes, isa del uno. Lanzarote, una de las características principales que tiene, Llevo el fuego en la sangre y de la tierra. Llevo el fuego en la sangre, Llevo el fuego en la sangre, Es un fuego que me abraza y hace que muera Y hace que muera por ella Y hace que muera por ella y de la tierra De la tierra ponejera En ti, en ti, te quise la del amor En ti, en ti, puse todo mi querer En ti, en ti, te quise la del amor En ti, en ti, puse todo mi querer Todo mi querer, todo mi querer A unos ojos negros yo les cantaré Todo mi querer, todo mi querer A unos ojos negros yo les cantaré Eres más bonita que todas las flores Que hay en la pradera, en el medio abril Qué lindos ojitos, qué linda boquita Es la que podía yo de dentro mí En ti, en ti, te quise la del amor En ti, en ti, puse todo mi querer En ti, en ti, te quise la del amor En ti, en ti, puse todo mi querer Todo mi querer, todo mi querer A unos ojos negros yo les cantaré Todo mi querer, todo mi querer A unos ojos negros yo les cantaré Quítate del sol, quítate del sol Madalena Quítate del sol, quítate del sol Que te quemas Que te quemas Que te quemas Quítate del sol, quítate del sol Madalena Este recorrido de las diferentes Islas, perdón De archipiélago canario Como su nombre ya indica La isla majorera Que es la isla de Fuerteventura Lo peculiar de este tipo de isla Es que los solistas Se pisan unos a otros Es decir, no hay un estribillo en el medio A la hora de comenzar su copla Normalmente cada dos coplas Hay un estribillo Aunque de esta isla tenemos que decir Que va a depender siempre de quien la toque Pues no hay un patrón Fijo para hacerla Vamos a ofrecerle para todos ustedes La isla majorera Vamos a ofrecerle para todos ustedes Aunque tú no me quieras yo no me asusto Porque todos nos somos del mismo gusto Del mismo gusto, niña, del mismo gusto Porque tú no me quieras yo no me asusto Sangre, vivita, vivita, yaya Sangre, vivita, 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 mi amor Porque la sangre vivita, ya ya, la llevan los macoreros La llevan los macoreros, ya ya, sangre vivita yo llevo Voy a sacar la guitarra, la contraí en mi frío Voy a sacar la guitarra, la contraí en mi frío Va a cantarte más sonada, mi copla pasa al oído Mi copla se lo digo, voy a sacar la guitarra Con la dote comprada y el cura en casa Ahora dice mi novia que no se casa Que no se casa, niña que no se casa Con la dote comprada y el cura en casa Son las noches majoreras Noche de brisa y canciones Son las noches majoreras Noche de brisa y canciones Noche de luna y estrella Noche de brisa y canciones Ya me voy, ya me despido Ya me voy para mi casa Ya me voy para mi casa Porque yo siempre he oído Que perro jarto no casa De las aves que es buena me gusta el libre Porque tiene la pluma con que se escribe Con que se escribe, niña, con que se escribe De las aves que es buena me gusta el libre Si quieres con otra que es un poco más desconocida quizás Para el gran público pero no por ello menos importante Le vamos a hablar de una isa que hay en la isla de La Gomera La isla de La Gomera Sobre equivalencia entre isas y jotas Hay quienes sostienen que aunque características similares La jota gomera no es una isa Puesto que la jota es más lenta Más cadencial en lo musical Que quizás con los años fue cambiando Y aproximadamente y aproximándose a la isa De ello las personas mayores Dicen toca una jota Diferenciándolo de la isa Para todos ustedes Jota Gomera Más allá de la isa Más allá de la isa Más allá de la isa Aunque vendo castañas mostradas al rigor de la nieve y el frío con zapatos y medias caladas soy la reina para mi marido soy la reina para mi marido al rigor de la nieve y el frío Sale luna con tu rayo y alúmbrame este camino Sale luna con tu rayo y alúmbrame este camino Que llevo perdido el tino Y no sé dónde me hallo Que llevo perdido el tino Y no sé dónde me hallo Aunque vivan en tierras extrañas en Isla jamás yo me olvido Con sus valles y ales de montañas y sus campos que ya han florecido Y sus campos que ya han florecido en mi isla jamás yo me olvido Que bonita es mi tierra gomera, su folclore, su silbido Con el monte del cielo en su seno y sus blancos caseríos Donde abunda la fauna más bella y los pájaros en sus campos El solar de sus viejos tambores, sus romances y sus cantos Música Bueno, nosotros ahora vamos a interpretar otra para terminar con nuestra actuación y dar paso a los compañeros del Grupo Atacayte, que lo hacen fantásticamente. Nos vamos a ir ahora a una isla que, bueno, desde aquí ya le mandamos un abrazo solidario a la isla de La Palma, por supuesto. Ahora vamos a hablar de una isla que se hace en la isla de La Palma, la isla palmera, que digamos que de todas las islas del archipiélago, quizás la palmera sea la más rapidita, la más vivita, más dicharayera de todas. ¿No? Ustedes se preguntarán que nos hemos dejado, por ejemplo, a las dos islas más grandes, ¿no? A las dos provincias, a las dos cabezas de provincia, como Gran Canaria y Tenerife. Pero creo que con esas dos islas seguramente tendremos para hacer una programación, porque dentro de cada isla hay dos, no una, sino más de una, y dos y tres. Estilos de islas diferentes, con lo cual ya les emplazamos para en otro momento poder hacer algo referente a la isla de Gran Canaria y de Tenerife. Muchísimas gracias a todos por venir y les dejamos con la isla palmera. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.